Ellos que despiertan un montón en las redes sociales y hoy se vinieron al piso de darle like para hablar de todo. Nos vamos a reír con ellos. Pará, ¿sabés qué? Están explotados. La Chepi que tiene más de un millón y medio de seguidores que todos los días están esperando videos de ella. ¿Sabés qué? Yo las toqueo desde hace mucho tiempo y cada vez que entraba era impresionante cómo le crecían los seguidores. Son los dos muy divertidos, Kiki y Petrone también. Vamos a repasar sus videos, les vamos a preguntar de todo. Si vos querés ser influencer, que nos dé un par de consejos. Tal cual, una de las parejas del momento. Dani y la Chepi, Kiki, Petrone, dos gracias. ¡Bienvenido, chicos! ¡El trío! ¡El trío! ¡El trío! ¡Se vino el trío también! ¡Hola! Nos sentamos también en vivo, ¿viste? Bienvenido, chicos. Dicen que hay que saludarse para que quede natural. ¡Tal cual! ¿Vos qué querés ser? Se quiere sentar, ¿viste? Nos va llevando ella, ¿viste? Aparte viene cargadita, no sé si... ¡Se trajo todo! Perdón, somos cuatro, chicos. No, porque está... ¿Cómo se llama? Abril. Abril. Abril también. ¿Se porta bien Abril? Abril, sí. ¡Ah! Mirá, sentate, sentate. ¿A dónde? ¿Cuál querés? Ahí está. ¿Dónde nos vamos a llamar? En el que quieran, chicos. Mirá, en el violeta me parece que quedás fenomenal. Bueno, voy acá. Ahí está. Bueno, bienvenido, chicos. La verdad que es un placer seguirlos en las redes y que hoy estén acá en el programa. Gracias. Porque sabés que la gente pedía que estén ustedes. Sí. Y a ver, ¿cómo es el momento de inspiración para hacer tantos videos? Es muy difícil hacer reír a la gente. Y ya hace un montón que lo vienen haciendo. Sí. Yo creo que de manera natural, genuina, observando lo que pasa a tu alrededor. Acá desde que entramos al canal tuvimos tres, cuatro situaciones. ¿Cómo, Gabriel? ¿Se pueden contar? No, no sé. No me parece que no. Decime una, decime una. Quiero saberlo ya. No, no, pero puede ser. Situación de maquillaje, cada uno ver que, bueno, a ver, tapame acá, tapame allá. Después vemos que después todos nos mostramos naturalmente en las historias y todos. Sí, o una incomodidad en la vereda o esto, lo otro. Decís, ok, mirá esta clase de persona, qué bueno. Y de ahí hacemos humor y damos un mensaje de paso. Yo jugaba con eso cuando era chiquita. Ahora ya me sabía. ¿Qué pasa esa gelatina? Ese es el que metías el dedo y hacía como un ruido extraño. Un ruido a pedo. Un ruido a pedo. Un ruido a pedo, chicos, es así. Pero ahí separado, vamos a ver. ¿Querés unos emoticones? Ahora se llama amor. ¿Querés estar acá? ¿No querés ser otro acá? ¿No? El piso es el lugar. Sí, está. Chicos, yo quiero saber cómo arrancaste. ¿Cómo fue que te crecieron? ¿Hubo un video que la pegó y te crecieron de golpe los seguidores o fue de a poco? Bueno, arranqué haciendo videos porque, bueno, yo laburaba en una radio y, bueno, me dijeron nos vemos en Disney. En Disney no fui porque... Justamente no era ahí. Sí, sí, un besito para todos. Y gracias al cielo, a mí, a un montón de compañeros, la pasamos muy mal, muy mal. Ella era muy chiquita y empecé a hacer videos para, hola, yo soy la chepi, la de la radio y demás, a ver si me daban laburo. Eso no pasó. No funcionó. No funcionó. Funcionó dos años después en otra radio. Y, bueno, mientras iba haciendo videos y iban compartiéndose esta situación de quedarse sin laburo, de ser madre soltera. La gente se fue sintiendo identificada con esta situación. Mucho, 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 porque lamentablemente es una situación que pasamos todo el tiempo. Claro. Y, bueno, y un día se viralizó. Y eso lo tomaste con amor. Y yo creo que las cosas, si no las desgracias, está bueno hacer el duelo, llorar y demás, pero si no te reís, quedás ahí. Ay, muchas gracias, pero qué copado esto. Y no salís más. Claro, es complicado, pero hizo humor. La gente se empezó a sentir identificada y empezó a hacer todos estos videos. Tenemos videos para empezar a ver de la chepi, porfa, acá en Dale Like, chepi con Kiki. Ahí está, ahora en la tarde dale like, mirá. Pero no sale, le dije que veníamos cinco y media, che, qué bronca, me da. Sí. Gorda. Y no me contesta. Gorda. No me contesta. ¿Qué querés, qué? Te quiero decir algo. ¿Qué? Yo te prometo que nuestro amor va a ser para siempre, que no voy a permitir que nunca nadie te vuelva a lastimar. Te juro que nunca me pasó de sentirme así con alguien. Sos el amor de mi vida. Sos el amor de mi vida. ¡Bue! ¿Hay algo de real en ese video? Sí, ¿no? Para allá. ¿Qué quiero? Hago mucha catarsis en lo que digo. Ok, bueno, por lo menos la gente lo sabe. No, no, igual, sí, es mucha identificación. Eso es lo que hacemos también, que es lo que también yo admiro mucho de ella, lograr llevar algo cotidiano a hacer un video de humor. Pero sí, sí, hay bastante... Él es como el sensible, el romántico, el que trae el chocolate y qué sé yo. Y cuando me trae el chocolate digo, pensar que hace dos años esto salía a 10 pesos. Es como el challenge del hielo, ¿viste? Yo llego, te cargo con uno de estos. Pero lo que invertí yo en todo este real. No, no, lo que yo estoy pensando, el detalle, todo, el momento. El momento también porque decís, no, ahora no, ahora no, está mirando la peli. Ahora no, ahora. Y este es el, ahora, pum, voy y es el video. Pero uno de estos afloja. Sí, sí, cuando afloja, digamos, ella capaz que ya sabe bastante yo de cómo soy, bastante cursi, ponele. Pero cuando aparece su lado sensible es como sorprendente y lo, lo... Todo lo que no tiene conmigo lo tiene con Isa, que es un amor de nena. Era muy lindo el video de, eso es el amor de mi vida, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero pará, eso surgió, de verdad. O sea, ella, 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 ella. ¿Cómo, cómo, cómo empezó? ¿Cómo fue que de la nada empezaron a hacer videos? Estábamos en la puerta de la casa del papá esperando a, a... Y yo empecé a... Sí. Sí, pero si le dije a las cinco, ¿cómo puede ser? Es el comienzo del video. Y empecé, bla, 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 y él me dijo algo lindo. Y yo, bueno, sí, y aparte, ¿viste? Como que uno está mambiada en lo suyo, de madre. Y a veces cuesta mucho bajar, ¿viste? A nada, a sensibilizarse un poco. Un momento de silencio y después me dijo, se me ocurrió un video. ¡Ah, no, no! Fue así, porque fue, como dice ella, ella estaba un medio, como decía recién, medio alterada, ponele y yo le digo, no, pero, no, papá, seguían su mambo. No, 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 y fue un momento de silencio, bueno, yo no digo más nada y ella ya no dijo más nada. Y fue, tengo un video. Tengo un video. Y dije, ¿cuál? Recién me dice ella. Hablando de tengo un video. Y yo, no, dale, ¿sí? Hablando de tengo un video, tengo un video tuyo solo. Que quiero que la gente lo vea. A ver. Lo tenemos para ver. A ver. Video de Kiki Petrone. En la tarde dale like, a ver. No sé si sabías, pero me saca tu positivismo. No sé cómo hacés para convertir una noticia recontra garompa en una realidad llena de unicornios y arcoiris. Te cuento que me roban y me decís, pero vos estás bien, eso es lo que importa. Ah, ahora hay que festejar que me chorearon el celu. Avisame porque no estaba enterado. Todos sabemos que en algún momento vas a lanzar tu frase de cabecera. No hay mal que por bien no venga. ¿Cómo funciona el sistema? Pues yo tengo crédito a favor hace años, ¿eh? Te cuento que llovió en todos los días de mis vacaciones. ¿Y vos qué me decís? Bueno, seguro te conectaste con tu cuerpo, con tu alma, con tu interior, que es realmente lo que importa. Sos la única persona que puede convertir un clima de mierda en una buena noticia. Te cuento que estoy estudiando para rendir en febrero. ¿Y vos qué me decís? Pensás que hay gente que todavía no descubrió su profesión. Y vos tenés que estudiar. Sí, pero esta me la llevé. No es que elegí cursar en pleno verano. Me echaron del trabajo. ¿Y vos qué me decís? Algo mejor está por venir. Escuchame, Claudio María Domínguez, al de las expensas, ¿a quién se lo explica? Vos soy yo. Así que por el bien de la humanidad no quieras convertir todo en algo positivo. Es que vos no entendés. ¿Qué cosa? Que no hay mal que por bien no venga. Ah, pero vos me querés volver loco. Me gusta Kiki que tiene secciones, viste, también en su Instagram. En un momento era... Kiki que es un... Kiki, 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 Kiki. Me gusta. Esa de no hay mal que por bien no venga, te la tira todo. Todo el mundo. Sí, ese soy yo y de tanto que me decían como, ven, pará, pero no puede ser que todo quieras cambiarlo como para... Kiki, 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 Kiki. Cada vez que lo pida lo vamos a hacer, no sé, mi Dios. Así que bueno, es como decía Dani recién, o sea, buscar algo que sos vos o que observás de tu... Esto fue el fantasma de Ghostbusters. Pará, ¿sabés qué? Acá hay un video, te digo. Sí, sí, sí. Kiki, olvidate. Estos fueron los primeros videos de esta realidad, de no poder tener una conversación con una amiga. Dani, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuándo fue el momento en el que me echaste tu rol de mamá y también trabajando en Instagram? Que dijiste, bueno, la voy a poner a Isa. Fue un día hice un video que quería hablar como medio serie, qué sé yo, siempre con humor, pero con una bajadita de línea. Y ella, ven y correte, pues el camarógrafo se está volviendo loco y te va a tirar... Claro, claro. Te va a tirar él con los auriculares. ¡Arrame a la negra! Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi la cara. ¡Te vi anteojos! ¡Con ojo! Estaba así. Estaba como loco, sí, sí, sí. ¡Ajuntando la UCI! ¡Es bravo ese, guarda con ella! ¡Lo estamos preparando! Ahí va, ahí va. Encontró la pose. Yo ya me veo todo, escucho todo. Al director, ¡correme la pendeja! Escucho todo, todo directo, todo textual. No para. No, la Chepi se pintaba. Bueno, ella empezó a hacer esto. Para ahora no, mi amor. Empezó a hacer esto y en un momento dije... ¿Y la meta? Si a todas las madres nos pasa. Tal cual, claro. Nadie va al baño sola, nunca más cerrar los ojos cuando te lavas el pelo si es que ella no está dentro de la bañera con vos. Nunca pasa de tener una discusión o una conversación o contarle algo en secreto, ya todo es en secreto. Y dije, bueno, lo voy a dejar. Y ahí, nada, llovieron las madres de... Totalmente, me pasa lo mismo. Que se sintieron identificadas. Y es que sí, y las que no tienen hijos también porque todas tienen una hermana, una amiga. Que tiene hijos y es... Sí, sí, sí. Realmente es imposible. Es una cuestión universal. Y ahora, ¿y cómo lo lleva Isa? ¿Cómo? ¿Cómo lo lleva Isa todo esto? Isa lo lleva de manera natural, así. Me gusta, mirá. Es su salsa. ¿Estás contando esto? Hay que hacer un Instagram a Isa. Sí. No, no. No, 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 no. Ella también dice que no. No por una cuestión de la crueldad que hay en las redes sociales. No creo que tarde mucho en aprender a leer. Ya está preguntando y mirando letras. No va a ser la competencia de Mirko. Bueno. ¿Eh? No va a ser la competencia de Mirko, entonces, si no le haces. No, bueno, pero Mirko no sabe leer, pero... Le falta. Y le falta todavía. Ahora me voy a meter en ese tema, pero recién estabas hablando de los videos que pudiste plasmar y las madres se sienten identificadas. Y tengo uno para que la gente vea, hablando de esto, que es muy divertido. Vamos a verlo. Che, ¿qué le pasó a tu nena que no vino estos días al jardín? ¿Se fue de vacaciones? ¿Otra vez? Ya quisiera. No, se agarró anginas. Ah, y voy a poner en el grupo que Isa se mejore. Isa qué. No, no, no. No mandé nada. Si estoy acá, porque ya volvió al jardín. Ah, bueno. Ya se mejoró. ¿Qué, Isa? ¿Se fue de viaje sola? Che, cómo se enferma tu nena, eh. Todo el tiempo faltando. ¿Quién tiene anginas? La maestra. Lo va a contagiar a todos. Come bien. La mía come de todo, por eso no falta nunca. Tiene que comer variado y nutritivo, me lo dijo mi entrenador. Variado y nutritivo, al grupo. No, come bien, Isa, lo único que no toma es leche. La mía nunca tomó leche. Bueno, en realidad sí, toma leche de almendras, de coco y de castañas de cachú. ¿Quién se cayó? Las almendras se ordeñan. Mirá qué bien, qué baratas las leches esas. Y qué fáciles de conseguir. Al grupo. Isa no toma leche de que dejó la mamadera este año. ¿Hacía en este año? La mía dejó pañal, chupete y mamadera a los seis meses. Y al año aprendió a manejar, ¿no? Lean puertas, esto es para el grupo. Bueno, me voy a trabajar y me ahorro la respuesta, de paso. Y es que está todo recaro, hay que ahorrar. Ay, perdón, mami ocupada. Todas las que no están ocupadas vamos a tomar unos mates a la plaza. Ay, buenísimo, qué divertido. De paso vamos organizando el regalo del día del maestro. El día del maestro es en septiembre. Bueno, si arrancan con esto desde ahora, yo aviso que silencia al grupo. El que avisa no traiciona, ¿eh? No, caras, esa. Al grupo. Dani nos silenció a todas. En casa, las mamás están diciendo, uy, esa es... Sí, eso pasa. Sí, se viralizó por WhatsApp. Por WhatsApp. Una flaca estaba en la calle así y paso... Arisí. Paso y me dice, no, mirá lo que estoy haciendo. No, yo no la conocía y ella tampoco tenía Instagram. Se ve que le llegó por WhatsApp. Claro. Los audios estos que se viralizan de las mamis. Las mamis del jardín son todo, todo lo que está bien. Dani, vos sabés que recién acá estaba con Isa y me dice, yo tomo, viste, lo de castañas de cajú y eso. Sí. Y le digo, bueno, mi hermana es vegana. Yo sé que Kiki es vegano. Kiki es vegano, yo soy vegano, sí. Y lo difundís en las redes, que ahora está como un poco más... Sí, sí, sí. De onda ahora todo. Doy un mensaje por historias o, bueno, justo ayer acompañé a Dani que presentaba su libro en la Feria del Libro y ahí apareció gente también dándonos algo vegano para compartir, no solamente difundir cuentas que dan conocimiento o productos, sino también el mensaje de que hay un mensaje de que es caro, de que no es rico, de que no tenemos nutrientes y demás. Y está bueno decir que hay una opción. No desde el lado de imponer, no voy por ese lado. Sino de mostrar. Sino de compartir. Yo soy vegano, elijo esto. Bien. ¿Y te consultan mucho? Me consultan porque se enteran por las redes y me preguntan a mí. Yo, obviamente, hay cosas que sé, cosas que no. Para eso consulto a otras cuentas. Entonces, se genera como una comunidad que está buenísima para informar, compartir. ¿Qué almorzaste hoy? Hoy que almorcé, berenjenas con tomate y zanahoria. Ahí está. ¿Y vos, Dani, lo acompañás? No, yo salchillo. Y está buenísimo. Isa sabe todo. Isa me dice, vos muy bueno comes porque sos vegano. No, yo estoy perfecto. Mirá, está bueno. Exacto, está bueno. Además, sos un referente, entonces, en las redes sociales por este movimiento. Sí, sí, está buenísimo. Tal cual porque hay mucho desconocimiento, ¿viste? Sí. Todavía. Y está bueno que muestres diferentes opciones. Claro, es eso. Ahora, es parte de tu identidad también. Sí. Y parte de tu identidad es un bicho de radio, Cristian. Sí. Yo te conocí cuando estabas practicando para entrar a una radio y yo para otra. Sí, hace mil. Y eso también lo mostraste en tus historias, haciendo historias de radio. Historias de radio, por ejemplo, el día de hoy, domingo, 5 de mayo, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires en estos momentos es de 21 grados. La máxima también 21. La humedad, siempre usaba un personaje como imaginaba, la humedad norma 84%. Y después tiraba una data que no tenía nada que ver. Hubo hoy en PC, a ella le digo, ¿qué tiro? Tiro algo, no sé, algo curioso. Y digo, efemérides. Y efemérides que, digamos, que se me ocurren, jodiendo con eso. Sumando un poco lo que es el ritual que vos sabés, el formato de radio, pero un poco en historias. ¿Y le consultás entonces a Chepi? Hay una consulta, sí. Hay un equipo. Chicos, ¿cómo se llevan grabando juntos? Porque me imagino que deben tener... ¿Quién es más exigente? Alguien dice, no, esto no me gusta, lo hacemos de vuelta, para mí está bien. Se ríe. Hubo miradas. Sí, sí, sí. A ver, cuando vas al boliche, viste, te dicen, ¿cuántas ganas tenés? ¿Cuántas ganas tenés? Yo creo que depende de quién es el video. Por ejemplo, ella me dice, tengo una idea. Y yo voy con esa idea, respeto esa idea. Y cuando me dice, ¿qué te parece? Ahí hay una opinión. O si no, me tira un texto que se le ocurrió y yo trato de optimizar todo el tiempo. O el plano. O si está grabando, improviso algo. Le digo, eso va. Están atentos en todos los detalles. Entonces, acá hay un equipo, y ¿sabés qué? Hay un equipo que hace reír a un montón de gente. Queremos ver uno de ellos dos juntos. Sí, para después volver a entrar en ese tema, vamos a ver uno de ellos dos juntos. Que la rompen, dale like. ¿Hay celos en la pareja? ¡Eh! ¿Te acuerdas? ¿Ya estoy? ¿Quieres que ponga la comida? No, no quiero comer. ¿Cómo que nos dijimos? Bañate. Pero no tengo hambre, no quiero comer. ¿Qué haces con mi celular? No, ¿qué haces vos con tu celular? Quiero que te quede bien claro algo. Cuando vos te compraste un jean, yo ya lo hice bermuda, mi amor, ¿sabés? Mi viejo me lo decía siempre, Daniela, sos muy confiada, sos muy confiada. Y mis amigas el otro día me dijeron todas, tu novio tiene una cara de buenito tremendo. Algo debes esconder. Y acá está lo que escondés. Acá está. ¿Qué? Leí la conversación con Juan. Ay, lo vamos a extrañar a la biche el sábado a la noche. La biche es tu ex. Punto número uno, mi ex es la bachi. Punto número dos, la biche es Santiago. La gorda bici, le decimos. Se le llenó, no va a poder jugar el sábado. Punto tres, dame, me llevo mi celular porque veo que no entendés lo que es la palabra privacidad. Ah, y punto cuatro, mandan un saludo a tus amiguis del alma y vos haces el lugar porque no sé dónde vas a meter los comentarios que me acabas de hacer. ¿Está? Qué fuerte. Está bueno. ¿Son celosos? No, pues yo no. No, y él tampoco, cero. Esa idea de quién era. El famoso. Esa idea fue mía. Kiki es famoso, Kiki es famoso. Estamos todos en casa. Chicos, ¿son exigentes entonces a la hora de hacer, por ejemplo, esta idea? No, esta idea surgió porque, bueno, yo tuve un acontecimiento con una persona de mi vida privada que me leyó los mensajes de... Me leyó un mensaje de mí, que yo había tenido una conversación con otra persona. Sí. Lo leyó... Esperá, ¿el que te relojea el teléfono del sábado o te agarró el teléfono? Alguien que agarró mi teléfono, tenía mi clave y revisó. Y yo digo que el que busca encuentra siempre porque si querés malinterpretar algo lo malinterpretás. Siempre. Por eso no hay que darle la clave a tu pareja. Es que estaba perfecta. Y ese día le dije, quiero hacer algo con humor de esto, yo estaba muy angustiada, pero además quiero dar un mensaje. Sí. Porque si no confías en tu pareja... Sí, está. Igual está solo. Algo pasa, o te den que ir al psicólogo, y que está buena parte de ir. Pero queríamos dar este mensaje de, hay que respetar al otro en su privacidad, en sus días con sus amigos, en esto. Si no, no, la libertad no... Muy bien. O sea, la pareja es libertad. Para mí es el primer punto. No sea obvia, no hay oxígeno en la pareja. Totalmente. Sí, la confianza de decir, voy a tal lado, y ya dirás como de reojo, ¿y por qué? O con la pilla. ¿Con qué te estás escribiendo? Pero todos tenemos un momento. Es la confianza que uno quiere tener en la pareja. Y además todos tenemos un momento, viste, que te metés en el celu a laburar, o que yo, y no es que... No hay nada, pasa que, como dice Dani, si vos querés encontrar, vas a encontrar, si querés flashear, querés imaginar, vas a imaginar, y te la vas a agarrar con la otra persona y te vas a enojar. Yo soy desconfiada. Igual tuve relaciones hermosas, de tramposos divinos. Ah, mirá, y los enganchaste. Todos, todos. Y llegó para darle una capa angelical a tu vida. No, él es como, yo digo que, bueno, si en algún momento no estamos juntos, va a ser mi mejor amiga. Porque, nada, es para siempre, salvo nuestra relación, pero yo, obviamente, uno apunta eso a estar siempre. Uno se da cuenta cuando estás con un bravo, ¿o no? Sí, obvio. Lo intuías un poco. Sí, 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 pero ahí, ¿viste? Hay señales, la de dejar el celular para abajo. Esa es una. Bueno, pero eso es porque molesta la notificación que se prende todo el tiempo. A mí me molesta las minas con las que salís. El silencio todo el tiempo. ¿Qué dice, Isa? No sé, agregó otra conmista. Agregó otra. Pará, pará, dale que le dan. Kiki, tu risa. ¡Kiki, tu risa! ¡Kiki, tu risa! Después vamos a hacer un compilado de todas las cosas que se han hecho. Está bueno, ¿no? Y lo ponemos tipo, dale. Y después traer un trapo porque se van a estar en la line por todo. Sí, yo me voy a poner a... Sí, por favor. Ah, bueno, pinto, chico. Acá en el piso. Dale like. Ahí está. Kiken, dale like. Es difícil salir de cuando uno está acostumbrado a una clase de persona que uno elige, porque yo los elegía, una vez que me obligaban a estar, a salir de esa máquina que uno está metido y decís, ok, y ahora, qué raro esto. Tiene celular, sonido, chatea delante mío, atiende, atiende. Viste, está la de que te suena y decís... Salgo un minuto. Un minuto. No, qué tenés. ¿Con quién estás hablando? Y atendiste y lo decís... Hola. Casi se mata, casi se mata. No, ¿por qué? ¿Viste? Hace cosas de... Todos esos movimientos extraños. Raros, raros. Nada es. Es que olor a... Acá, acá, que hay acá. Cuando decís eso, por algo será. Y con él no me pasó. Por ahora. Por ahora. Tiene cara de bueno. Dani, ¿cómo vienen los videos con Pablo Granados? Se cortaron un poco los videos con Pablo Granados, pero por una cuestión de que él está todo el tiempo de viaje, ahora está metiendo canje como loco. Ah, plego. No, está laburando muchísimo. Y... Y bueno, obviamente... Kiki está metiendo canje. Declaraciones de Isa, chicos. Fuerte declaraciones. Títulos, porfa. Chicos, ¿por qué no le pusieron un mic? Kiki está metiendo canje. Un mic para Isa. No, hijo, hijo, Isa. Viste el locutor en off, viste, que tira las polémicas. ¡Qué cándalo! ¡Qué cándalo! ¡Qué cándalo! ¡Estás canjeando a lo loco! Muy bien, Isa. ¡Vos estás canjeando a lo loco, le dice! ¡Qué bravo, maravilloso! No, volviendo a Pablo. ¿Cómo empezó esa relación? Yo laburaba en la radio, que te dije, con Miguel Granado, su hijo. ¡Pero es tu palo! Bueno. Y nos hicimos muy amigos con Miguel. Por ende, conocí al padre y yo lo jodía todo el tiempo con el padre. Tu viejo, qué bueno que está. Tu viejo, le re doy. Y... Está bueno. La cara de Kiki. ¡Aclaremos! No, no, no. No hay problema. Es lindo, es lindo. Yo no pruebo la declaración de que está bueno. Está bueno. Bien, Pablo. Y sí. Y un día, bueno, nos ganamos el Martín Filipe. Martín Fierro, con Isa. Y a la semana, más o menos, nos pusimos en contacto y me decíamos... Martín Fierro Digital. Martín Fierro Digital. Felicitaciones por eso. Para, no, una carrera más que ascendente, lanzaste tu disco, tu... Tu libro. Libro. Mi libro, mi obra. Claro. Bueno, yo digo mi libro, mi obra, en respuesta a lo que está diciendo, pero en realidad es nuestra, porque vamos a todos lados juntas. Qué bueno. Tenemos para ver un video con Pablo. El video de Pablo, que en las redes es súper pedido. ¿Te gusta, Isa? Vamos a verlo. ¿Te gusta Pablo Granados, Isa? Ahí está. ¿Lo querés al tío Pablo? Sí, el tío Pablo. Mirá, date vuelta. Date vuelta acá. A la Chepi, con Pablo Granados, acá en Dale Like. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Te jode que llevemos una amiga? No, hola. Hola. Hola, Karina. ¿Cómo están? Hola, Karina. Hola. Voy acá cerquita, un par, más o menos 10, 15 cuadras, sí. Te llevo al sol, si querés. ¿Sos el tío Pablo? Sí, me separé hace poco. Ah, yo también me separé hace poquito. Sí, es de las mías. Estamos todos separados. ¿De qué signo sos? De Géminis. Ah, bueno. Yo soy de Libra. Yo soy de Libra. Juntos Géminis y Tauro tienen la misma ascendencia. Yo te conozco de algún lado, a vos. ¿A mí? No, a ella. Sos igual a un cartel de una modelo que vi. Nos dicen que nos parecemos. Gracias, pero somos vos. Para un poquito. Escúchame, ¿tenés, tenés familia? O sea, ¿se separaste con hijos o no tenés hijos? No, no, no. ¿No tenés? No, no tuve hijos. Qué bueno. La verdad que es bueno. Yo tampoco quiero ahora, porque tener una relación y bancarme pibe. Yo tengo una, pero la verdad que, o sea. Sí, es un plomo. Hagamos una cosa. ¿Me compras acá unos cigarrillos? Tomá, dale, toma. No, pero es mucho. Baja, baja, baja. No, para el remix de paso. Ah, bueno. Ya traes un plomo esta chica. Toma, mira. ¿Todo bien? ¿Te parece? Sí. ¿De quiénes son las ideas? De los dos. ¿De los dos? De los dos, de los dos. Hay una coproducción ahí. Sí, él es productor, por ende es muy fácil laburar con él. Aparte es un humorista que ya hace una cara y ya está. Sí, sí, Pablo es un tipo que está muy consagrado. A mí me encanta el humor de él. Y digo, y esto no debe ser fácil para vos. Quizás lo tomás con naturalidad y no te cuesta. Pero estar al lado, para mí, por lo menos, de Pablo, y hacer humor al lado de él, imagino que debe ser difícil. Sí, al principio me dio, me achiqué. Había cierta admiración por él. Claro. Sigo teniéndola, es admirable, como labura y como persona también. Es un tipo que se reinventó, que tuvo que reinventarse porque el humor de video match en ese momento, hoy no se puede hacer. No, totalmente. Yo veía en YouTube cosas de video match que hoy en día no... No, no se puede hacer. El tema de la chica y la tanga y todo esto que... Chepi, hoy tocaste un tema que decías que no leerías un Instagram a tu hija porque hay muchos haters. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Hay mucha gente... No te gusta el Instagram, bueno, mejor. No quiere tener nada. ¿Cómo se llevan vos también? Hay mucha gente al dope y mucha gente enojada y frustrada y cada uno con su frustración puede hacer o muchas cosas buenas o muchas cosas malas. Y además la impunidad que te da a escribir atrás de una pantalla. Sí, claro. Una cuenta que no sabés si existe. Claro. Vos le hiciste una canción en un video hablando de eso. Sí, sí, era una campaña que me sumé de... ¡Campaña de Kiki! Te lleva los números. Es tu fan, es tu fan. Sí, la vamos, la vamos. Clarísimo. La tenemos para ver porque está buenísimo. A ver, vamos a verlo acá en la tarde y dale like. ¡Suscríbete! No será una maravilla, pero me enseñaron a dar la otra mejilla. Entonces decido darte la razón y regalarte con amor esta canción. ¿Por qué? I love you, hater. 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 I love you, I love you, hater. 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 Tomás, hater, pará. Pará, pará. Pará del micrófono. Muy bueno, Kiki. Bueno, gracias. Pero sí, es algo, volviendo a la pregunta de cómo lo manejamos, tanto a nivel individual o también muchas veces lo hablamos con Dani, es que siempre van a estar los haters, siempre a veces cuando hay un video, hay muchos comentarios positivos, por suerte la gente nos quiere, quiere lo que hacemos, les gusta. Y que lo que les motiva es hacerlo. Claro. A seguir. Claro, exacto. Eso es lo que te motiva es el motor, como siempre lo hablamos nosotros. Ahora, siempre va a estar el mensaje negativo y a veces uno se queda con ese, es como hacer comedia y quedarte con el que no se rió en el espectáculo. Tal cual. No hay que darle hora. De 100 comentarios buenos te quedás pucha porque a uno no le gustó y me puso esto. Y depende cómo te agarra, capaz que te agarra un día arriba. Chepi, sacaste un libro que está buenísimo, lo estuve chusmeando y justo lo abrí en una parte donde el título decía Chongos, que un pedo no te arruine o la cita. Sí, porque yo soy una luchadora de que hay que legalizar muchas cosas, entre ellas el pedo. Y de hecho nosotros nos conocimos, yo grabo mucho con un amigo mío que se llama Agustín Bationi, que también es influencer. Y le dije, che, el flaco. Se conocieron de pedo. Bueno, más o menos. El flaco que está ahí en los videos con vos, el morochito, el de rulitos, le decís que venga a grabar que tengo una idea. Y él vino y me dice, ¿cuál es tu idea? Le digo, ¿cómo sos en la pareja con el tema pedo, flatulencia, gas? Viste que hay distintas maneras de tomar eso. De manera natural. Sabaneo, ¿qué haces? O lo aguantás o decís, no, no, no. Tal cual. ¿Cuánto aguantás para blanquear? Lo quedás ahí duro, viste. No, y está esto, viste, de... A mí me pasó hace poco con una, si le queremos llamar hater, o una chica que me escribía y me decía, tenés que ser más femenina, tenés que comportarte como una mujer. Se ve que hay una manera de comportarse. Entonces, tenés que, tal cosa, ¿cómo podés grabar un video en el baño? ¿Cómo podés decir que acabás de ir al baño? ¿Cómo podés...? Digo, hay que... Está tan naturalizado que el hombre, por ejemplo, no sé, el hombre se tira un eruto y todo, ¡eh, capo! ¡Tirate otro! ¡Tirate otro, que acá está la hinchada! Ahora, es una mujer y es una ordinaria. Claro, claro. Obvio. Mami la famosa. Mami la famosa. Mami la famosa, sí. Hay que verlo en él siempre, le festejamos todo. Sí, todo, todo. Por eso es así. Y nada, en el libro, por ejemplo, hay uno de los capítulos donde cuento esta cosa de... Uno vive bajo el mandato de tenés que, la mujer tiene que tener taco, la mujer tiene que tener el pelo largo, la mujer tiene que tener las uñas perfectas porque son tu carta de presentación. Sí, por eso me lo estoy dejando que sé, pero solo porque vos... Quería que tener el pelo largo. Sí, yo lo tenía muy corto. Y todo este mandato, viste, de la mujer tiene que, la mujer tiene que... Bueno, hay uno de los capítulos que habla de una cita que tuve con un chico que me fascinaba, pero un bajista, pero era una bomba de esos que están más buenos que el fin de semana largo. Gratis, gratis. Como cuando te toca Pablo Granados, ¿cómo haces? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Viste el video que te toca Pablo? Sí, sí, era de la calentura que... Ah, ya me lo no... Ah, sí. Hay un video que es así, todo así. Sí, sí, sí. No parás de reírte. No, no parás, no la ponía nunca, la flaca. Y nada, y llego, viste, todo, me preparé, todo, bla, 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 y el flaco había hecho unas hamburguesas de garbanzo. ¡Ay, no! Y lentejas, y era vegano, y toda la cosa esta, y yo dije, uy, Dios, esto, yo no puedo comer esto. Uy, está todo cerrado, qué sé yo, y birra encima. ¡Ay, Dios! Y bueno, nada, estábamos los dos, los dos estábamos así, bajándote la presión, y digo, bueno, ¿por qué no legalizarlo, blanquearlo con algo? No te digo tirarte un pedo de la cara del otro, pero sí naturalizarlo y decir, ok, pasa esto. Y bueno, hay toda una situación graciosa de eso, y eso es uno de los capítulos justo que abriste vos el libro. Queremos ver ese video. Lo queremos leer, y tengo otro video para que veamos de la Chepi, hablando de los cambios de humor de la mujer, que nos pasa a todas, vamos a verlo. Está buenísimo, mirá. Acá hay algo mal, ¿eh? ¿Qué pasó? Me tiene que venir nueve y cuarto, todos los meses me viene nueve y cuarto. Son diez y cuarto. Por eso mismo, hay algo mal. ¿Cuándo te vino vos? Ayer. Bueno, te tiene que venir un día después, me hago un test de embarazo, ahora mismo, me lo hago y me viene, yo sé que es así, vamos. ¿Te parece? Me lo voy a comprar. ¿A dónde? ¿A la Lina? No quiero ir a la Lina. ¿Cómo? Porque no tengo ganas de ir a la Lina, me cae mal Lina. No es verdad, si te cae bien. No, me cae mal, ahora me cae mal. Hace cinco minutos, me dijiste que te cae mal. Bueno, hace cinco minutos se la es lo que hace cinco minutos, y ahora no. Ay, perdóname por haberte gritado. Llamá a la Lina y decíle que me disculpe. Pero no te escuchó. Pero el universo me escuchó, perdóname. No, leí, no te está por venir. Puede ser, puede ser. ¿Hay más dulce de leche? Está lleno. No, no está lleno. Esto no alcanza para toda la tarde. ¿Hay algo más que esto? Es un montano. ¿Otra cosa? ¿Hay algo abierto acá? Sí, pero a las cinco. ¿A las cinco de la tarde? ¿Tenés uvas? ¿Ajo? No, 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 no. Quería algo. Y cuando nos viene o nos está por venir es, por lo menos a mí, ¿no? Yo represento siempre lo que me pasa a mí. Hambre, cambios de humor y demás. Y las pibas se ríen porque a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Y los van a llegar me etiquetando abajo, mirá, lo comparten. Y nos sacan un montón de sonrisas. La verdad que es buenísimo lo que hacen, chicos. Gracias. Si quieren contar a dónde van a estar. Yo estoy este sábado 11 de mayo en Uruguay Montevideo, Teatro Metro siempre lo miro a él porque él es el que tiene la memoria del equipo, así que los espero a todos ahí, voy a llevar el libro bueno, muy contenta así que el sábado que viene Montevideo y después gira y él tiene su show también exactamente, estrenado hace poco, todo bien, se llama el show gira por Primicia en Rosario el 24 de mayo, Mar del Plata el 31 y vuelvo a Capital pues agotó el estreno, gracias a Dios el primero de junio volvemos a Capital Kiki Petrone Kiki Petrone Danila Chepi Danila Chepi gracias chicos por venir fuerte ese aplauso Danila Chepi, Kiki Petrone dos cracks del humor que pasaron por la tarde, dale like y vos sabés que nosotros tenemos un montón de cosas vamos a mandarnos en redes sociales en un toque nada más, arroba canal nuevo oficial